Bueno, saludos a todo el pueblo de Venezuela. Encontramos en nuestra línea aérea venezolana Conviasa, cumpliendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro rumbo al Estado Táchira. Toda la vicepresidencia de Obras Públicas y Servicios, ministros, jefes de instituciones, a un encuentro con el gobernador del Estado, los alcaldes, alcaldesas, representantes del Poder Popular, autoridades locales de los servicios públicos, para revisar todos los aspectos inherentes a los servicios públicos, obras públicas, victorias tempranas, y a revisar cómo marcha la nueva forma de gobernar, que ha ordenado el presidente Nicolás Maduro, el 1x10 del buen gobierno. Vamos saliendo rumbo al Táchira y con victorias tempranas. ¡Venceremos! 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 ¡Venceremos!